Cuando el corazón me duele Tu amor revivió la llama que se me estaba apagando Recorriendo mil caminos no sé qué andaba buscando Si tan cerca te tenía solo te estaba esperando A veces cuando en las noches el sueño se me hace esquivo Recuerdo tu linda risa y tus ojos compasivos Tus besos que me acobijan cuando regreso vencida Tratando de enamorarte mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería tu indiferencia mostrabas Si un beso acudió a tu boca para decir que me amabas Por donde quiera que vaya te llevo siempre conmigo Caminas firme a mi lado tus pasos van con los míos Lindo es saber que compartes el rumbo de mi destino Si tus ojos tienen pena que no dejen de mirarme Yo calmaré con mis besos la angustia de tus pesares Si alguna vez tienes miedo nunca dejes de buscarme Si el corazón me duele siempre lo curo cantando Se me hunde el pecho en el alma como si fuera un milagro Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado Tratando de enamorarte mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería tu indiferencia mostrabas Si un beso acudió tu boca para decir que me amabas